¡Suscríbete al canal! Y como vice a Bill Maripol. Exactamente. No llegaron a un acuerdo. Hubo un plenario. Hablamos con vos en el noticiero del canal. Hablaste vos de la hegemonización de la izquierda de parte de Bregman, de Delcaño, que van a ir en la otra lista. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Y desde hace un tiempo hay un debate estratégico dentro del frente de izquierda que es cómo nos planteamos ante esta nueva coyuntura. Consideramos que no lo vamos a poder solucionar al problema del país con una u otra figura presidencial. Estamos ante una crisis de tal magnitud que necesitamos replantear de base la situación del país. Para eso necesitamos una izquierda que se postule, que esté dispuesta a organizar a las miles y miles de personas que hoy en día están en completa decepción con este gobierno actual y con el gobierno anterior. No nos olvidemos de que el gobierno de Mauricio Macri dejó una de las mayores deudas del país. Cuando uno habla con diferentes dirigentes políticos a nivel nacional y a nivel provincial también, señala como que el camino de lo que se viene del futuro es las grandes coaliciones. El ejemplo de Neuquén está latente. El ejemplo de lo que pasó en San Luis está latente. Bueno, acá el Frejupa nuclea a diferentes partidos, más allá de que por supuesto el mayoritario es el peronismo. Y la izquierda no logra ahí ilvanar o no logra aunar fuerzas. En ese debate que vos decís que hay que dar o que se está dando, hay referentes que no lo entienden así, hay referentes que piensan que no va por ahí la cuestión, que hay que quedarse plantado donde uno está, no buscar ampliar. Sí, primero hay que partir de por qué esto que decías que es importante, por qué hay un futuro de grandes coaliciones. Nosotros vemos que desde hace muchísimos años hay una crisis de representatividad en la Argentina, porque ningún dirigente ni ningún proyecto político enamora. Más bien están todos en crisis porque nadie propone nada nuevo, no hay una figura fuerte, incluso proyectos políticos que fracasan y se vuelven a reciclar con nuevas figuras. Entonces ese es el motivo de estos grandes frentes de coalición. Ahora, el Frente de Izquierda viene siendo una coalición que viene siendo firme, viene sosteniendo sus mismos integrantes de hace muchos años, incluso con incorporación de nuevas organizaciones como nosotros, el MST, que nos hemos incorporado en el 2019. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es cómo se plantea de acá en adelante, porque la crisis de estas principales coaliciones están generando rispideces en la interna. La decisión del peronismo, o del Frente de Todos, ahora transformado en Unión por la Patria, dejó por el tendal un montón de voluntades de gente que quería un cambio, de que quería un gobierno que venga a superar no solamente el macrismo, sino también el gobierno actual de Alberto Fernández, que no cumplió con nada de lo que había prometido durante la campaña. Entonces el Frente de Izquierda se tiene que plantear en esta instancia para esa transformación, para hacer lo que copte todo ese descontento con el peronismo, pero que también entusiasme a toda esa gente que hoy en día no quiere ir a votar. Bueno, ahí hablaste de las consignas que se repiten. No veo mal, desde mi punto de vista, consignas que se repitan, el tema que después se repitan porque no se llevan a cabo. Digo, la izquierda también viene proponiendo hace muchos años consignas que se repiten en elección a elección que no la viene encontrando, o que no la viene encontrando cuando lee las plataformas, cuando hay elecciones a diputados, o a nivel nacional, o a nivel provincial. ¿Por qué no encanta? ¿Por qué no seduce? ¿Hay otro partido que logra nuclear esas ideas? Hablo específicamente del peronismo. ¿Qué te pasa a vos con eso? Sí, históricamente el peronismo ha sido lo que ha llevado la bandera y lo que ha dirigido el movimiento sindical, los movimientos sociales, y para la izquierda siempre ha sido una barrera a superar. Creo que hoy en día, en parte de lo que estamos poniendo en debate es esto. ¿Cómo tratamos de empezar a conquistar esos lugares que ha ocupado el peronismo y que hoy en día los está traicionando? Recién hablaba ahí con otro dirigente político cuáles son las responsabilidades en toda esta crisis. Y la izquierda está empezando a tomar algunas postas. En las elecciones pasadas, en municipios donde no hemos tenido nunca concejales, hemos empezado a conquistar bancas. En el norte argentino hemos empezado a conquistar diputados. La izquierda se está empezando a abrir paso dentro de todo este descontento. Entonces, yo creo que tiene que ver con el momento en que está atravesando el país en este momento. Yo creo que es el momento de la izquierda y es por eso que estamos totalmente convencidos de que es por acá y no es dentro de una coalición que gobierna hoy en día, que está aplicando la receta que está aplicando, que es la que le pide el FMI. Pero si sos de la idea de que quizá incluso acá en la provincia de La Pampa el Frente Izquierda debería buscar consenso para sumar algún partido más. Hoy pienso rápidamente en el Partido Comunista. Pienso incluso en el Frente Patria Grande que se lo muestra incómodo dentro del Frejupa a nivel provincial, a nivel nacional del Tribunión por la Patria. ¿Crees que no o que no es amontonar por amontonar? Definitivamente esto no es amontonar por amontonar. Ahora, con respecto a estas organizaciones que vos nombrás, por más incomodidad que expresen en los medios, ya grabó y se expresó públicamente de que después de las PASO, sabiendo que va a perder, va a acompañar al proyecto de Sergio Massa. Entonces, no hay una voluntad y las organizaciones que hoy en día forman parte del Frente de Todos de romper con este proyecto político. El día que rompan con el proyecto político que está ajustando, que está aplicando la receta del FMI, podríamos discutir. Ahora sí, en base al programa del Frente de Izquierda, que es el único programa que hoy en día plantea de que hay que aumentar el salario a todos los trabajadores, de que hay que terminar con la inflación aplicando la ley de abastecimiento mínimamente, que es una ley que está desde los 70. Bueno, terminar con el saqueo a nuestros bienes comunes, que es una política de Estado, que no es una política propia de una coalición de gobierno. Y por sobre todo, dejar de pagarle al FMI. Eso que nadie discute y que solamente la izquierda repite y repite y repite, porque es un problema estructural de la Argentina, la deuda eterna. Porque es un collar de melones que lo tenemos desde los 70, desde la dictadura militar en adelante, que se acrecentó, sí, con el gobierno de Macri, pero que hoy en día no nos está dejando avanzar. Entonces, el programa que plantea la izquierda es el que hoy en día consideramos que es correcto y que creemos que tiene que ser la base para una coalición más grande, dentro del Frente de Izquierda. Yo creo que mucha gente que está escuchando del otro lado y que a lo largo de las campañas lo escucha, los dirigentes de izquierda, adhiere con esas ideas. Y ese era el punto que te quería trasladar en la pregunta anterior. Vos me hablábamos de la barrera que quizás significa para la izquierda el peronismo de alguna manera, por llamarlo barrera. Mirando para adentro, ¿cuál crees que es la traba que tiene el Frente de Izquierda para no poder enamorar con esas ideas? Hay una cuestión que tiene que ver con la visibilización, no lo vamos a desconocer. Hay mucha dificultad para los partidos de izquierda de acceder a los medios masivos de comunicación. Hay partidos de derecha que duermen prácticamente adentro de los canales de televisión. Pero, ¿qué encontrás, qué otra traba encontrás vos? Sí, primero partir de lo que decís, que la oferta en la que hay en el espacio de los medios de comunicación es completamente dispar, ¿no? E incluso la solvencia de las campañas. La izquierda se autofinancia sus campañas con el aporte de sus militantes y el aporte de los simpatizantes. Ahora, las coaliciones gobernantes no solamente tienen la caja de los gobiernos, sino también además gozan con aportes externos de empresarios. Entonces, ya partimos de una oferta muy limitada por nuestra parte y muy dispar por la parte de ellos. Ahora, el problema... Perdón, ¿me repetís la pregunta? El problema, más allá de ese, ¿qué traba encontrás vos a la hora de poder seducir con estas ideas? Yo creo que mucha gente... A ver, que uno diga, el salario de los docentes tiene que tener un piso de tanto. Que diga, queremos sacar el FMI o sacar esta deuda que tiene Argentina y que le viene pesándose mucho. Y muchas otras consignas son interesantes, por supuesto. Pero, ¿por qué cuesta seducir al electorado? Creo que, y es parte del debate que tenemos dentro del Frente de Izquierda, es qué métodos está teniendo hoy en día la izquierda. Nosotros planteamos junto al Partido Obrero, el MST, un plenario abierto de luchadores y la izquierda. ¿Para qué? Para abrir el debate hacia la sociedad de conjunto, para que propongamos cuál es el programa que hace falta, cuáles son las medidas que tenemos que tomar y quiénes son los candidatos que van a representar a estas propuestas. Bueno, esa metodología creemos que se tiene que seguir repitiendo. La pusimos en práctica el 17 de julio en la plaza de Congreso. Asistieron más de 20.000 luchadores y militantes y participamos democráticamente. Creemos que ese es el método que hay que seguir replicando dentro del Frente de Izquierda para incorporar a nuevos sectores, a sectores independientes, a intelectuales que quieran y que apoyen este proyecto de izquierda. Ahora vemos muy equivocado el método que tomó el partido de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que obviamente no se presentaron, no participaron de este plenario abierto, pero además instalan sus propias figuras electorales por fuera de las decisiones del Frente de Izquierda, incluso un año antes de que lanzaban las elecciones ya estaban con sus propios candidatos. Esto no sirve, no sirve para la construcción colectiva que necesitamos hoy en día. Hace un ratito hablaba con Francisco Torrova, ya tengo que ir cerrando, pero quiero hacerte dos consultas más. La cuestión de... Bueno, él fue precandidato en la elección, en la interna, para Intendente Santa Rosa, candidato después porque ganó la interna. Y esta cuestión de los nombres de los candidatos que vos decías, los nombres por encima quizá del proyecto, de las ideas, al revés, de las ideas por encima de los nombres, pero digo, ¿por qué le cuesta encontrar figuras a la izquierda? Claudio Lupardo, vos, Luciano González, a nivel nacional Vilma Ripoll, bueno, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, vienen hace un tiempo recorriendo y presentando serie de elecciones. ¿Por qué no aparecen figuras nuevas? ¿O por qué no tienen el primer lugar de la lista? Yo, bueno, tengo una visión completamente distinta a la que decís, sí, habrá luchadores y militantes con más trayectoria, como Vilma Ripoll, que es conocida por haber estado peleando en el 2001 en contra del ajuste durante los 90. Bueno, en el caso de La Pampa también tenemos dirigentes históricos. Ahora, creo que hay una renovación en la política, y hay una renovación en la izquierda. Bueno, yo soy parte de esta renovación de la izquierda porque vengo de una trayectoria corta en la experiencia política, vengo de ser un militante de base durante muchísimos años que ha decidido tomar otra posición con respecto a la militancia y al activismo, ¿no? Porque yo vengo también de participar de los movimientos socioambientales. Hay un proceso de recambio en la izquierda en este momento. Ahora tiene que estar acompañado con los nuevos métodos que te comentaba hace un ratito. Entiendo. Yo creo que la izquierda va por buen camino y necesitamos, sí, incorporar nuevos métodos para las transformaciones que se vienen porque vamos a un país de mayor ajuste. Y en esto coinciden todas las coaliciones políticas. Mencionaste recién, y cierro ahora sí con esto, te agradezco tu tiempo, que hay partidos dentro de la Unión por la Patria, ahora ex Frente de Todos, el Frente de Patria Grande específicamente que impulsa la candidatura a Grabois, que más allá de que hoy se plantean como una alternativa en caso de perder, van a acompañar a Massa. ¿Qué pasa con el Frente de Izquierda en un eventual balotage con las figuras que hoy asoman en las encuestas con mayor intención de voto? Hablo de Massa, hablo de Milley, hablo de Larreta y hablo de Bullrich. ¿Son los mismos? ¿Qué haría la izquierda? ¿Dice a quién votar? ¿Que se abstengan, voten blanco? ¿Cuál es la idea o no se piensa eso todavía? Mirá, no está planteada la situación y no lo hemos discutido, pero es un tema... Hoy en día lo que nosotros decimos es que no hay mal menor. No hay mal menor con un gobierno que hoy en día está al mando de Massa y que es el tipo que se viene a plantear como la alternativa. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué país vamos? ¿Vamos a un país igual o peor al que estamos? Bueno, nosotros consideramos que mal menor no hay y hoy en día hay que fortalecer a la izquierda. Gracias, Jonathan, por venir. Muy amable. Muchas gracias. Jonathan Gómez, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, el MSTPO, va a estar acompañando a la fórmula que lleva como candidato a presidente a Gabriel Solano y como candidata a vicepresidenta a Vilma Ripoll, charlando con nosotros ya en el cierre de esta edición de miércoles 12 de julio de Leña Savioli. Agradecerles a ustedes, como siempre, por acompañarnos todas las semanas. Si se perdieron algún bloque y quieren repasar algo de lo que charlamos en esta edición o en las anteriores en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, CPTV Canal 2, pueden encontrar todo completo. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, que les vaya muy bien. Chau, chau.